Con la finalidad de reforzar métodos que coadyuven a disminuir la deserción escolar entre estudiantes que ven en los números un reto difícil de enfrentar, se lleva a cabo en Morelia el vigésimo segundo encuentro de profesores de matemáticas de nivel medio superior. Sabemos que existe el problema económico, que es el principal, y también el problema de seguridad que tenemos en nuestro estado. Pero mal haríamos si echamos la culpa nada más a esas situaciones y no pusiéramos lo que está de nuestra parte para disminuir, para hacer que... Organizado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, este encuentro busca en ocho talleres y conferencias reforzar entre los docentes los conocimientos que en esta materia impartirá entre los educandos. El aprendizaje es un acto individual que se logra por la disposición de quien quiere aprender, y el papel del profesor está en brindar las mejores condiciones para generar esa disposición. Con la participación de más de 170 docentes, este encuentro se lleva a cabo en Morelia del 6 al 8 de agosto. Con información de Felipe Bárcenas, Informa Cuasar TV.